hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft para los que recién nos visitan invitarlos a suscribirse a nuestro canal para seguir los vídeos tutoriales de varios proyectos de amigurumis les quiero mostrar ahora en el proyecto que estoy en estos días estoy realizando el patrón de jake el perro y define el humano de hora de aventura que me han pedido para poder tejarlos originalmente me han pedido solamente a jake sin embargo voy a aprovechar y vamos a hacer el diseño de fin les comento también de que este proyecto en el de jake mide aproximadamente unos 18 19 centímetros y fin estoy proyectando hacerlo en un tamaño de unos 23 a 25 centímetros si bien es cierto en la referencia figuran mucho más pequeñito el tema de jake el perro pero yo los voy a hacer en este diseño para que los amigurumis tengan un tamaño considerable contarles también que muchos me preguntan cuándo es que yo uso una sola hebra o doble hebra les cuento que yo siempre utilizo este hilo de algodón que se los voy a mostrar acá es un hilo de algodón para un crochet de 2 milímetros es delgado cuando yo tejo proyectos que miden menos de 20 centímetros de largo los tejo solamente de una sola hebra miren qué bonita está quedando el tejido yo ya ustedes saben de que tengo un vídeo tutorial donde les doy todos los tips para que ustedes también diseñen sus y proyecten sus propios amigurumis y puedan sacar sus patrones pero cuando ya el proyecto supera los 20 centímetros de largo lo que yo hago es juntar doble hebra de esta manera no hay no hay mayor truco no hay mayor este detalle junto dos y ya no lo tejo con dos milímetros lo tejo con tres milímetros porque si no se convertiría en una eternidad terminar de tejer el proyecto entonces amigos estoy haciendo el diseño de esto espero compartirles el patrón de ambos muñequitos que son muy muy solicitados también para que ustedes lo realicen les voy adelantando de que a jake lo voy a tejer con el hilo en el en el código 2702 de los hilos que yo ya utilizo hace unos años en mi canal sin embargo ustedes pueden buscar en su país el tono que se parezca mucho más a jake en las referencias tiene varias tonalidades en el color amarillo incluso tiene un amarillo más fuerte pero yo me estoy quedando con este tono que ya lo voy avanzando para que ustedes vean que también va a quedar bien presentado en el caso de fin tiene tonalidades en azul en blanco que ya les voy a mostrar también hay el tema del color piel para la carita y espero avanzar con esos tutoriales también entonces amigos los invito a seguir viendo los vídeo tutoriales en mi canal compartir también los vídeos suscribirse y nos quedamos con este bonito proyecto que espero en estos días poder compartirles y que ustedes también se animen a diseñar su propio patrón nos vemos amigos hasta el siguiente tutorial hasta pronto